Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Simpli Sudokune, ¿sabes? Siguientes dos ojos, tres y el cuarto. Tengo muy claro. Tengo mis objetivos, así que no me digan nada. A ver, tenemos aquí el 1, el 6 y el 8. El 6 y el 8. Bueno, entonces aquí vamos a colocar las que no sabemos. Primero. No vaya a ser, como no, se nos fastidia el buen rollo. Y la limpie todos. Tres y 7. Tres y 6. Tres y 6. Tres y 6. Tres y 7. Tres y 7. Tres y 7. Tres y 7. Tres y 8. Tres y 7. no me hemos posado bien en esto un poco que es uno dos y tres Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. Bien, bien. Vamos a peor. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 6, 7, 9. 1, 5, 7, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 9. 1, 6, 7, 9. 1, 6, 7, 10. 1, 6, 7, 10. 1, 6, 7, 8. 1, 6, 7, 8. 1, 6, 7, 8. Perfecto. El primero de hoy está listo. Lo sabéis muy bien. Y ahora el segundo de hoy. ¿Saben por qué esto cuesta demasiado? Porque además tengo muchos problemas, muchas cosas en la cabeza ahora. Recuerden que soy un estudiante y a mí el estudio también es muy importante. Bien. Sí. 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 y 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